Preciasuras, buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, ya es lunes Espera, eh, que estoy partiendo en las patas a esto Ya es lunes Ahora sí, vale Y ya he llegado de trabajar, bueno, llegué a la una Llegué a la una y son ya casi las tres, me parece a mí que son Son casi las tres, pero ya hemos comido, he recogido toda la cocina, he limpiado los fogón Bueno, pues todos los mármoles, todo, 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 todo Todo, porque en mi casa hay un poco de desmadre Un poco de desmadre cuando yo no estoy Pero bueno, mi hija el viernes sí que hizo un montón de cosas Hoy he tenido cosas que hacer y no he podido, pero bueno He puesto una lavadora, he tendido Bueno, he tendido, no, mentira, que he tendido Que no he tendido, tengo ahí la ropa en la lavadora que se está haciendo Que se está haciendo ya Se está haciendo, le queda una, no sé, media hora o algo así Bueno, Preciasuras, pues ya he terminado Ya he terminado, hoy es lunes, como os he dicho Ya he terminado lo del trabajo Ha sido un poquito duro Pero con todo se puede, como digo yo Hay que dar la parte positiva a las cosas Y con todo se puede Y nada, he acabado Mañana me dedicaré a la casa, limpiar, limpiar el polvo A todo, a todo Y el miércoles voy a firmar el finiquito, ¿vale? Y nada, y eso y vuelve todo un poquito a la normalidad Que ya nos hace falta Porque vaya fin de semana más ajetreado Pero bueno, no pasa nada Las cosas hay que hacerlas y se hacen Y me estoy tomando una gelatina Ya he comido, comido mi verdurita Porque estos días la verdad es que llevo un poco de desmadre con las comidas Y llevo un poco de desmadre Pero bueno, no pasa nada Y ahora de aquí un ratito ¿Qué hora es? Las tres ya De aquí un ratito Tengo que colocar unos vídeos Y hacer unas cositas que tengo que hacer aquí De aquí un ratito Me viene a tumbar Un ratito Porque si no después Hoy me tendré que acostar muy pronto Como ayer Que ayer me acosté Y antes de ayer muy pronto Muy pronto Porque no aguanto Claro, desde las cuatro de la mañana levantada Es que no aguanto Estoy súper cansada, la verdad Y nada, eso Que los días han estado tranquilos Muy poca faena En ese festival La verdad Yo no sé Ha habido muy poquita faena Muy, muy, muy poquita faena Más bien tiempo de aburrirse Pero bueno Había que estar ahí Y no quedaba más remedio Y nada, ya está Ha sido una experiencia Porque yo nunca había barrido Sin parques Y eso, ¿no? Y como toda la vida Es una experiencia Pero desde las horas Yo nunca había barrido ¿Ves? Estuve en la fira Pues ahora estaba aquí Barriendo parques Como Los que barren los parques Y jardines Todo eso Y ha sido una experiencia más La verdad es que sí He conocido muy buena gente He conocido Chicas súper majas Y Y nada, eso Pues nada Precesuras Pues eso Que volvemos a dar carga Con mucha más fuerza Hoy tengo que subir un vídeo En el canal de De la vintage Hoy se subirá La resolución Del pájaro ¿Vale? Que ya lo he terminado Y nada, eso Por aquí Estaré esa tarde Tranquilita No quiero salir a ningún sitio Porque realmente estoy cansada Y me quiero tumbar Y cuando me tumbe ya Me quedaré un ratito dormida Y poco más Y nada Estaremos por aquí Grabando He empezado el vídeo muy tarde Evidentemente Lo podía haber empezado por la mañana Pero no tenía nada de ganas Por la mañana A las 4 La mañana yo no tengo ganas Ni de mirarme al espejo Ni me he pintado Pero digo Bueno, pues ya está Ya está todo hecho Ya Ya podré volver a asar Por aquí ahora Me han dicho Un trabajo Bueno, un trabajo Me han dicho Un ETT Que hay Que dice que Coge gente Bueno, tiene varias ofertas Entre ellas Dice que una chica Se la ofrecieron Agentes típicos ¿Vale? Para mirar el mobiliario Que esté bien Que no esté en mal estado Por si hay peleas en parques Todo esto Que sea todo correcto Si no se llama la Si hay peleas Por ejemplo En parques O lo que sea Que veas que hay una rellerta Lo que sea Y luego que el mobiliario Este correcto Vas pasando por las calles Te dan una zona Y me ha dicho Que pagaban bastante bien Y entonces Pues lo tengo que ir a mirar Es una Un ETT Que está en SANS Me lo han dicho Y tengo que ir a mirarlo Porque la verdad Que estaría bien Trabajar de eso Y nada Lo miraré a ver Y si no me acercaré A la ETT Y dice que te hacen Rellenar unos papeles Tal y cual Y a ver si puedo Pues trabajar de eso Que eso no le empieza Y si no Dar vueltas Dice que va una pareja Que va una pareja Y que van dando vueltas Por eso Por la zona que te toque Pues el parque Los sitios que te toque Vamos Que todo esté correcto Y todo esté bien Digo pues nada Pues voy a mirar A ver si me puedo apuntar Y nada Preciosuras Pues eso Que me voy a acabar De comer la gelatina Voy a mirar el vídeo Que esté correcto Voy a mirar el vídeo Que esté correcto Y ya me voy a dormir Tranquila un ratito Me voy a tumbar Porque la verdad Es que estoy un poco cansada Como he estado muy activa Ahora aquí en casa He puesto una lavadora Me he hecho la comida Pues Está muy activa Pero ahora en cuanto me pare Me entrará sueño La verdad A mí me salen Una de noticias aquí Demasiado Y nada Que hoy tendréis vídeo Sí No sé si será muy largo Muy corto Pero bueno Para que veáis Que estoy todavía por aquí Ya no me voy a dar ningún sitio Y nada Espero que hayáis pasado Bonito fin de semana Que hayáis disfrutado Y nada más Nada más Os ha quedado Mando besitos Y luego nos vemos Aquí un ratito Preciosuras ¿Os acordáis que yo Esta planta La tenía allí En la esquina? Vale Pues ya la he quitado Y la he plantado aquí La tengo aquí ahora A ver que se asiente Un poquito Porque la tengo Un poquito Que está un poquito así Y la hemos puesto ahí Y luego hemos cambiado De tele Preciosuras Porque esta tele Se estaba rompiendo Y esta me la iba a traer Que era de la casa De mi suegra Porque mi hijo Tiene un pedazo De tele grandiosa Y la iba a poner En la habitación nuestra Pero esta tele Se está rompiendo Porque se apaga Y se enciende Se apaga Y se enciende Y eso no es normal Y entonces la hemos puesto Aquí de momento Pero esta va para La habitación nuestra De matrimonio Pero bueno Porque es un poquito Antigua esta tele Pero se ve bien Está bien Y aquí hemos puesto La planta esta Que veremos a ver Ahora ya cuando Os asiento un poquito La cambié el sábado La trasplantamos el sábado Y la he puesto aquí Con el tiesto Pero este tiesto Lo quiero pintar De otro color A lo mejor lo pinto De la pintura Esa que tenía Blanca ¿Os acordáis De la pintura La tiza? Pues a lo mejor La pinto de ese blanco Y entonces Pues esos cables A ver si me los recoge Mi marido Porque esos cables Me tienen más que apta A mí Siempre que expiro Lo que sea Bueno Pues ya he tendido La lavadora La tengo ahí tendida Me acabo de levantar Y nada Tengo ropa por todos los sitios Pero bueno Es lo que hay ahora Y nada Quería enseñar eso Esa cajita A ver si un día Me acuerdo Ayer estuve con mi hijo Y no No me la he llevado No me la he llevado O sea que nada Y ahora estaba haciendo El cambio de bolso Porque este bolso Está todo lleno de polvo Pues de la Del Del parque De De Estaba Tengo aquí dinero suelto Porque como no me podía Llevar nada de peso Pues entonces Nada Esto es una cosera Que me encontré Cuando me fui al pueblo ¿Os acordáis a Zamora? Bueno pues en el Fuimos un día andando Y me la encontré Tira en el suelo Oveje está rota Y ahí se quedó Y ahora ha salido Cuando he sacado Esto de aquí Bueno pues nada Voy a poner esto Un poquito en orden Porque mira tengo Las tarjetas aquí El DNI Bueno tenía este bolso Que saqué ayer Para ponérmelo La mochila Que la quiero lavar Esta mochila Es una monería Y es pequeñita Y va súper bien Porque me cabía la botella Y el bocadillo Y el móvil Es una mochilita pequeñita Y la verdad Es que va súper bien Bueno pues nada Voy a seguir Preciasuras Bueno estoy aquí Esperad Está esto como sucio Estoy aquí Que voy a Tengo la papelera Llenísima Llenísima Y la voy a vaciar Estoy haciendo un poquito Un poquito de orden Porque esto está desordenadísimo Todo La habitación Todo está desordenado Y digo Esto no puede ser O sea que estoy haciendo Un poquito de orden Esto La verdad No puede ser He estado doblando ropa He colgado la lavadora Ahora me tengo que meter aquí Un poquito con el cuarto Porque ya mañana Me pondré más a fondo Porque es que Ya os digo yo Que cuando no estoy yo Aquí la casa se desarma No sé qué pasa Y nada Voy a poner ahora Un poquito más Son las siete casi No se ha grabado casi nada Y voy a pasar por la habitación De mi hija A ver si tiene ya Basura Y así aprovecho la bolsa Y eso He estado doblando ropa Y os digo He colgado la vía Descolgar la lavadora Que he hecho Y poco más No voy a hacer mucho más Lo que pasa es que digo Voy a organizar un poquito La habitación Porque está hecho Un desmadre mía Tengo ropa ahí Y tengo ropa por aquí colgada Porque me voy poniendo Me voy quitando Me voy poniendo Me voy quitando Y no puede ser Porque es un desmadre Todo Un desmadre Precios Y nada Eso Eso Voy a dejar un poquito A ver si continúo Y avanzo un poquito Y luego seguimos Preciosuras Bueno Vengo para acá Porque me voy a poner Y va a hacer comida Mi marido dice que no le haga Digo bueno Pues nada No le hago comida Dice que come Ahí en el Mercadona O en lo que no sé dónde Bueno Veis Tengo ahí tres vasos Me voy a recoger Al mediodía Limpié toda la cocina Y organizé Y ya está Me voy a poner a limpiar El polvo ahora Bueno Me puedo poner a limpiar El baño Limpio el baño No creo que me voy a poner Ahora Si mañana Tengo menos trabajo Eso es lo que voy a hacer Eso es lo que voy a hacer Me voy a poner a limpiar el baño Un ratito Ahí mientras que de eso Porque iba a limpiar el polvo Pero como se han puesto Todos en el comedor Pues no puedo limpiarlo Entonces mañana lo limpio Pero si tengo ya el baño limpio Tengo una cosa hecha Porque si no Es que no puede ser Aquí ya con tanta gente Pues la casa O sea que me voy a poner a limpiar Me voy a enseñar los productos Que uso para el baño Yo creo que os van a gustar Yo sé que os gusta Que os enseñe cositas ¿No? Pues antes de eso Tengo una de productos Me ha tenido mi hija Una de productos Pero algo exagerado De cantidad de productos Que tengo ahora Mira Vamos a tener que enseñar Ya veréis Lo que yo uso En el baño ¿Vale? Yo uso un kit de manimanitas Ya sabéis Que es esto de aquí Mirad como lo tengo He hecho un desastre Todo Lo tengo todo He hecho un desastre Mira Para lo que es el váter En el inodoro Uso esto ¿Vale? Que es del Bosque Verde Esto huele Huele divinamente Huele super bien Muy bien Uso este Luego este lo compré En Acción ¿Vale? Y huele muy bien también ¿Vale? Es de la marca Pink Sturf Este Y es para los baños Y huele muy bien Luego también Uso este Tengo este que lo compré En Acción También que es de la marca Fabulosa O... Sí Fabulosa Y también huele muy bien ¿Vale? Este es para baños ¿Ves? Que pone la bañerita aquí Pues este Luego 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 Bueno Tengo esto Que es para ponerlo En los baños Tengo las bolsitas De la papelera Y tengo un desmadre O sea que lo voy a limpiar Con vosotros Con vosotras Porque tengo un poquito De desmadre En este En esta cosa La verdad Tengo aquí jabón Tengo pasapón Tengo aquí Un poco de desmadre Sí Tengo las mopas Tengo mopas Que estas se las voy a dar a mi hija A mi hija Que me parece que son Para la... Voy a limpiar esto Porque esto está un poco desmadrado Un poco desmadrado A ver Voy a hacer limpieza de trapos Porque esto no es normal Tantos trapos aquí Guantes Lo voy a dejar Porque no tengo guantes No tengo guantes Y este trapo Lo voy a poner Para lavar Esto voy metiendo cosas Y que pasa Porque no puede ser Y ahora vamos a tirar cosas Porque demasiadas Aquí Que ha caído líquido aquí Que no sé cuánto Ahora vamos a ordenar Vamos a ordenar Todo esto Un poquito Tengo un guante El otro No lo tengo Vamos a poner los productos aquí Listo Ahora os enseño Ahora os lo enseño Porque aquí hay un poco De desmadre Ay Nos enseñó la lejía Que estoy usando ahora Que es la que compré Esta han traído nueva en el libre Que es de limón Esta está muy bien Esta es de limón Esta muy bien Esta también la venden En el Mercadona Que le está pasando Se está copiando de todo De aquí Pues voy a meter Porque yo la lejía La tengo fuera No la tengo en el mismo sitio Entonces aquí Pues voy a meter Pues esto de aquí La lejía La lejía La me enseño Las pastillas Estas de lejía Esto de aquí Aquí hay de todo No sé por qué Tengo estas pastillas Aquí La verdad No lo entiendo No lo entiendo Llevo los cepillos De dientes Porque Es para Para cuando hago Las juntas Y todo eso Pues me va muy bien Y así Espera Ahora os lo voy a enseñar En el momento Que estoy aquí Repasando Y este trapo de aquí Lo voy a tirar ya Ahí lo voy a tirar Lo voy a poner para lavar Y listo ¿Lo ves? Ahora está esto más ordenado Es que no había forma Esta trapo me voy a cambiar Ahora mismo Vale Ya está Esto lo puedo pagar Vale Mira Tengo esto organizado Mira Os voy a enseñar El kit de mani manitas Aquí voy a poner Esta La voy a poner Por aquí Vale Esta de aquí La voy a poner Aquí Y los guantes Me gusta llevar guantes Porque a veces No tengo Este cepillo Lo voy a tirar Esto lo voy a poner aquí Así No lo cabe Porque no cabe eso Ahí Vale Y los guantes aquí Hoy Pongo esta Aquí Bueno Aquí hay otro Si es que tengo Bolsas de estas Por todos los cepillos Bueno Pues mira Ya tengo Que de mani manitas Listo ¿Ves? Ves como la tengo Ya lo he recogido Ya lo he ordenado ¿Ves? Los productos Esa es la balleta Del váter Esa es la balleta De Esta verdecita Es la de El resto de baño Y los productos Que uso Pues nada Preciosuras Aquí sí que vamos a dejar El vídeo de hoy El vídeo de hoy El vlog de hoy Y nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado Salir deditos arriba Suscribirse al canal Y nos vemos muy pronto Como mañana nos veremos Si porque mañana volveré a grabar Besitos Y hasta mañana ¡Gracias!